¡Ah! ¡Es el primer video del año! ¡Wow! Hola YouTube, yo soy Moni y el día de hoy vamos a platicar nada más y nada menos que de un tema que tarde o temprano todos tenemos que hablar de eso, y es de ¿qué vamos a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar toda tu vida? Primero que nada, no te espantes. Eso es lo mejor que puedes hacer, no te espantes, no, que no te atormente el futuro de decir, ¡Madre, es que voy a estudiar! ¡No, no! Tú tranquilo, todo está bien. Decidir qué estudiar puede ser bastante complicado. Más que nada es complicado porque a mucha gente no le puede parecer tu carrera, por ejemplo a tu familia, a tu familia en especial. Yo cuando le dije a mi papá que quería estudiar, la verdad es que, para ser sincera, quise estudiar muchísimas cosas, pasaron, no les miento, como 10 carreras por mi cabeza, fotografía, cine, diseño gráfico, muchas, muchas carreras pasaron por aquí, muchas, muchas, muchas. Y la primera que le dije a mi papá, ¿sabes qué? Voy a estudiar esto. Dijo, ok, está bien, perfecto. Esta carrera era ciencia computacional. La verdad no sé, no sé qué estaba pensando. Más que nada yo creo que yo hacía eso para, no sé, complacerlo como de que, bueno, le va a ir bien, va a ganar bien, va a salir de esa carrera y le va a ir bien. Y luego dije, no, ciencia computacional no, no es lo mío, obviamente. Entonces, luego, dije, bueno, a ver, ¿qué puedo estudiar que tal vez me guste y, pues, también como que tenga medio feliz a mi papá? Y entonces empecé a estudiar, digo, entonces me fui, me quise ir como para la carrera de negocios internacionales. Y pensé, bueno, negocios internacionales, ¿qué tan mal puede estar? En Estados Unidos estaba en el tronco común de Bachelor of Science, estaba en, de lo de ciencia computacional, pero me estaba ya medio cambiando a negocios internacionales. Pero un giro del destino hizo que regresara a México. Y cuando vi el plan de estudios en las universidades aquí en México, de negocios internacionales, me quedaba así de, no, o sea, no me, no me gustaban las materias, no me llamaban. No era algo de que, wow, este, cálculo, matemáticas, wow, no, o sea, no. Bueno, entonces, este, regresé a México y me tomé seis meses, porque no pude entrar a ninguna universidad porque ya habían pasado todas las, las fechas de hacer examen y así, ¿no? Entonces regresé y como que re, revalué, volví a pensar, bueno, ¿qué te gusta? A ver, piensa realmente qué es lo que te gusta, sin importar lo que, lo que tu papá te diga, sin importar lo que toda tu familia te diga, sin importar que tus amigos digan que es una carrera X y cosas así, sin, sin pensar que te van a menospreciar, no importa, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces decidí, por fin decidí, decidí estudiar comunicación y mañana es mi primer día, voy a entrar otra vez, ya había estado un año en la universidad, pero voy a entrar otra vez como nuevo estudiante y creo que va a ser bastante interesante. ¿Pero por qué decidí esta carrera? ¿Por qué decidí estudiar comunicación? Comunicación tiene absolutamente todo, todo lo que me gusta y creo que todo lo, la mayoría no te soy buena, todo lo que viene en la carrera de comunicación me encanta, cuando vi el plan de estudios fue así de ¡wow! Le dije a mi papá, papá voy a estudiar comunicación porque es algo que me gusta, creo que tengo el talento para esa, esa carrera. Obviamente no le encantó la idea, sí le decepcionó, sí le noté la decepción en la cara, pero a fin de cuentas la que va a estudiar la carrera soy yo, la que hubiera tenido que sufrir con una carrera que no le gustaba era yo, entonces decidí decirle qué era lo que me gustaba, qué era lo que me apasionaba y en qué creo ser buena y esta carrera creo que fue la mejor decisión. Bueno, espero, todavía no sé. Cuando no sepan qué estudiar, si no sabes qué estudiar, no te preocupes, la verdad es que el universo te va a ayudar a descubrirlo, a saber, pero también tienes que voltear, a ver, no te puedes quedar nada más así sentado esperando a ver qué te dice el universo, no, busca, busca opciones, ve que te gustan, que eres bueno y algo muy importante, una vez un amigo me dijo, ¿qué es lo que harías gratis? ¿Qué harías tú gratis? Y le dije, a mí me gusta hacer videos, a mí me gusta grabar, editar, buscar la música, darle un significado a un video. Me dijo, ahí está, ahí tienes la respuesta. Y no te espantes, el futuro yo sé que es aterrador, a mí la verdad todavía no puedo creer que ya esté en la unión, universidad, que ya, ya estoy creando mi futuro, todavía no lo puedo creer, pero es emocionante saber qué va a pasar. Les dejo el link de mi Tumblr aquí abajo, donde podríamos hablar e interactuar más. Entonces, se los dejo aquí abajo y no olviden suscribirse, voy a subir más videos ahora, porque, no sé, me gusta. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye!